Se me fue de mi lado una ingrata Que en mi pecho una herida dejó Me abandonó porque yo soy pobre Pero olvidarme no lo creo yo Paso noches enteras tomando Suspirando por esa mujer Yo por ella me encuentro perdido Y mi muerte será su querer Ya borracho me salgo a la calle Mas no sé pa' dónde caminar De ventanas y paredes Me detengo pa' no resbalar Yo comprendo que aquí en este mundo El dinero es pura vanidad Si es por eso que me abandonaste Dios te colme de felicidad Paso noches enteras tomando Suspirando por esa mujer Yo por ella me encuentro perdido Y mi muerte será su querer Ya borracho me salgo a la calle Mas no sé pa' dónde caminar De ventanas y paredes Me detengo pa' no resbalar No sé pa' no resbalar No sé pa' no resbalar